esto es un auténtico espectáculo estamos con sebastián que respira fuego parecía que no hacía calor hoy pero estamos abrasados voy a terminar el desfile de naciones y estamos con las dos representantes españolas en este campeonato del mundo en grupos de edad aparte de vosotras está guruche frades rocío y maría josé donde os habéis clasificado empieza contigo yo me clasifique en cascáis en octubre del año pasado y entiendo que este es tu primer campeonato del mundo si el primer campeonato del único como estar viviendo la experiencia de venir aquí pues yo estoy flipando muy ilusionada y bueno nunca había estado en eeuu y disfrutando muchísimo me vamos me alegro un montón de haberme apuntado maría jose donde te apuntaste tú donde te clasificaste tú yo al igual que rocío fue en el ironman de cascáis y decirme una cosa o sea el viaje la inscripción de venir aquí hay que venir una semana tanto os gusta el trialón para nos debe de gustar bastante porque es un esfuerzo en todos los aspectos en muchísimos aspectos económicos el encajarlo con los horarios el trabajo los estudios mucho muchas cosas porque mucha gente se piensa que a lo mejor sois los que vienen aquí son profesionales y y realmente no no pero merece la pena y además nos tiene que gustar mucho como te comentaba antes pero sí que merece la pena nada vamos los días previos ya cuando compita viva esta experiencia ya te diré que con crece supera las expectativas y desde qué día lleváis aquí bueno nosotros llegamos el domingo por la tarde que con el jet lag estoy un poco hecha un lío hay que venir con tiempo para organizarse un poquito el jet lag todo esto llegamos el día 1 y claro cogimos el vuelo a los ángeles fueron 13 horas de vuelo y luego 7 horas de coche hasta san york bueno maría jose que ibas un montón de años haciendo triatlón por fin has conseguido venir a hacer el mundial que le dirías a la gente que también sueña con ir a un campeonato del mundo pues le diría lo mismo que puse cuando conseguí la plaza y es que los sueños se cumplen en mi caso ha tardado 10 años pero a la vez me he dado cuenta que el camino también se disfruta y es un camino largo pero que merece la pena y el sábado cuando estéis ahí en el momento más difícil más duro de máximo sufrimiento en qué vais a pensar lo que yo pienso en esos momentos es que no abandono a no sea que me recoja la ambulancia no hombre seguro que no pero a ver cuéntanos hay que entrenar tanto como para clasificarse vosotros tenéis un trabajo normal que al final yo bueno si tenemos un trabajo normal y lo que hay que hacer es planificarse bien y sobre todo no es pegarte una paliza un día sino todos los días y entrenar lo que tienes que entrenar y tenéis tenéis opciones de hacer un buen puesto aquí también además eso influye y depende mucho porque a ver un iron man 10 11 12 horas a partir de la octava hora el cuerpo es una incógnita el tiempo yo e intentar hacer lo mejor posible como en todos bueno pues a ver mucha suerte el sábado y también a los casi 40 grupos de edad que hay por ahí en categoría masculina así que mucha suerte a todo el equipo español esto es un auténtico espectáculo